El presidente López Obrador, a punto de cumplir tres años de ocupar la silla del águila, se aferra a su estilo personal de gobernar. La fuerza, la de su popularidad, especie de espantapájaros, la del presupuesto federal, nada que sus antecesores no hayan hecho, y la de alzar las esquinas de la alfómara bajo la que sus opositores presumiblemente metieron hechos inconfesables. Lo que no ha conseguido, no entre una mayoría creciente, es que su proyecto, el que se expresa con acciones no con discursos, sea argamasa para que los factores de la gobernabilidad edifiquen lo que les es común, y veredas entre sus diferencias. ¿Hasta dónde vamos? Cada cual crece un parapeto por su cuenta, con lo que el país luce como un laberinto. Podemos suponer quién es el minotauro. La aprobación del presupuesto es la muestra reciente. El bloque presidencial en la Cámara de Diputados no concedió algo al opositor. De casi 2.000 reservas interpuestas por este último, no le concedieron alguna y no era necesario, claman los pragmáticos. Para eso son las mayorías, justo porque solo era menester una simple, lo que en términos prácticos significa no lloran en su curul lo que no ganaron en las urnas. Y en términos aún más utilitarios, si entre la oposición hay esquiroles, para pasar su presupuesto el presidente no los llamó al frente, los dejó en la retaguardia para cuando, como se dice en Jalisco, los ocupe. Les concedió quedar dignamente indignados y más, amenazantes. Ya veremos cuando quieras modificar la constitución. Digamos, para la reforma energética, lo que representa para las fuerzas que el presidente todavía tiene a su alcance, como viento a la levita de Juárez. El futuro está en la caja de herramientas del análisis político. Lo que va haciendo resulta tan desquiciante que más vale usar la bola de cristal. Y no está mal, salvo que muchas y muchos futurologos hacen a un lado una constante de la política y de la vida, el tiempo y las mudanzas que comporta. No es lo mismo el miedo al presidente en la lozanía de su sexenio que en valentonarse cuando se desliza hacia la salida. No porque lo postulen sus rivales, sino porque quienes desde su bando pretenden sucederlo, se lo recuerdan cada día con más fruición. En tanto, urge una vía de escape para un sexenio que ha sido idéntico a los previos en los indicadores centrales. Inseguridad, pobreza, desigualdad, corrupción, medio ambiente, estado de derecho. Y esa, esa vía no está en el duelo por la reforma energética, sin quitar la importancia, sino en dar con el hilo de Ariadna que nos saque del laberinto. Por ejemplo, un programa incluyente y creíble que mire más allá del hipnotizante minotauro. O sea, que mire más allá de la búsqueda del poder por el poder. Así las cosas. Jalisco.